jajaja ya si eso paro para llevarlo a ver aquí con que dejes correr el coche muchas veces vas ahorrando todo es wait time esto es calificación ya ahora si a ver cuantos litros le meto para la carrera para la carrera 40 pero para la quali para 3 vueltas porque se te va a descargar la batería Iván y yo nos vamos a otro vale vale yo corto ahora cuando empiece vale bueno te llamo albarico buena suerte te veo ah a ver el chaval este le cae muy mal a un novato le cae muy mal a un novato uy hostia estoy grabando jajaja broma que nadie va a ver esto jajaja vale quali 11 minutos ahora si grabado bueno ya lo cortare esto si me acuerdo yo pongo c4 igual si si opea he puesto c4 si jajaja es que se me cambian todas las opciones siempre tío si si pero somos bastantes no? bueno no se cuantos hay bueno no va no fue no fue mal se me ha olvidado quitar el puto halo es ok ok no no Carinta los frenos, también. ¿Ah, sí? Lo que no es realmente. No lo sabía. Trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Tapados intentos nomás ¡Joder! ¡Mierda! Quinto, tío Me sale segundo ¿Segundo? Ah, que he mejorado He mejorado el tiempo del Vale, nada He mejorado mi tiempo del del crono de estos ¿De los libres? Sí Bien, bien Mejor aquí que en ningún lado Mira que la la crono ahí la hago con el C5 A ver si has tenido el C5 No, no Tire, no sé qué el C4 A mí me lo pone arriba a la izquierda No sé si a ti te lo pone ¿Arriba a la izquierda? Sí, a la de la de la gasolina Race, Star, Tire, C4 No, no Igual jugar así No sé dónde está El... ¡Mierda! ¡Hala, que me atraspella! ¿Por qué no...? ¿Qué pasa aquí? Le doy el escape aquí A mí es que no me toquen los huevos Sí, sí, tienes que darle ahí Es que, tío Voy a intentar uno La última Ah, sí, si estamos tú y yo primero Guau, los demás con C5 Tío Es verdad... Ah, vale, ya lo veo C4, C4, C5 Kiki con C5 también Yo creo que ha hecho un mal tiempo Pero bueno Sí, a uno Voy a intentar mejorar Tío Pues yo me he hecho Una décima más Menos... O sea... Sí, una décima más En los... Tiempo, sí, sí En los generales Tú has hecho un 17-1 Como en los generales esos Sí, es... Ah, vale, vale Tiempo... Uy, qué tro... Madre mía, qué da roca En este Calentado bien la rueda Sí Me va a dar tiempo a dar una vuelta Dejar el coche Y ir a mear corriendo Me estoy meando, tío Me voy a tener un cambio Me veo encima, ¿no? Lo que puedo decir No voy a dar Pa, yo me voy a ir No voy a dejar Déjame la han invalidado. ¡Suscríbete al canal! ¿Me da tiempo para...? Mea y salir otra vez. No, salir otra vez no. Sí, porque paro ya. Mea después. ¿Me darán tiempo? No, tenemos tres minutos. Por eso. Yo voy a intentarlo otra vez, ahora mismo. Por eso me meto en pit ahora, pongo las ruedas, salgo. Eso, haces el tiempo ahora, eso sí. O sea, tienes que hacer el tiempo ahora, antes de ir. Si lo dejo aquí aparcado, bueno, no da igual. No, 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 no. No. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ... 18-0, tío He mejorado hasta cuatro décimas El otro tiempo Sí, yo no he podido más 18-0, tío He superado la lógica No. No. Creo que el pit... No sé dónde está el límite del pit, tío. Hay dos rayitas. Que no se ven nada. Pero... Yo hay que ponerlo todo pasada despacito. ¿Cuánta gasolina habíamos dicho? Estima de laps. Vale, aquí. Eh... 34, ¿no? Eran 20. Eran 20 vueltas. O sea... 36. 36, 37... 37, 37. 20, 20, 20. 20, ¿eh? Vale. 37, 36. Es que no sé si cuenta la vuelta de volver. Si, ¿cuántas más? O sea, a mí me sale 20... Bueno, a ver, voy a poner lo mismo que tú. 37. 37, venga. Porque me sale 26 vueltas. Oye, ¿en qué posición salgo? Un segundo. Ah, qué coño. Vamos a ir con cuidadito. Sí, ¿eh? Te tiro el coche, ¿eh? Si quieres, a mí me da igual. A mí me da igual, ¿eh? No, como tú quieras. A mí me da igual. No, no, no. A mí me dejas sentado. ¿Cuánto tiempo? Hay un minuto. Me cago en la puta. No voy a poder mear. Que sí, ¿ves, ves? Corre, corre. Corre, corre, corre. Es increíble, tío. ¿Tarda tiempo? Sí, sí, sí Venga, ya me pongo Venga, va Aquí lo del embrague no funciona, ¿no? No Venga, suerte Suerte He saltado Me ha dado, tío No me lo creo ¿Qué dices? Tarto mucho El aranón en amarillo Voy a parar y voy a poner el... El de medio El de medio Restart Restart Dale así Vale, tío, es que me ha jodido que flipas Madre mía Menos mal A ver, ¿el setup está? Sí Sí, brakes Vale, está todo bien Si quieres, intenta frenar... O sea, te metes... Por fuera Por fuera, todo por fuera, ¿vale? Yo, si quieres algo, lo he frenado un poco más Y eso Yo estoy de hueco No, yo me voy a meter por dentro Tú ves por fuera, no te preocupes Es que si te metes por dentro Como van a frenar muy tarde A lo mejor te llevan Otra vez Eh, no pasa nada Vale, vale O... Pero tú qué vas... Tú vas a estar por fuera también Seguramente Vale, pues entonces... Vale, vale ¿Y el Mercedes no se mete? El... MGU... ¿Lo pones todo a cero y a hotline? ¿Para empezar o qué? No No No, 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 no ¿Para empezar o qué? No, 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 no Vale, vale K ¿Verdad que se acaba ahí? El Mercedes que va a dar tuya Ah, la púlpa Venga, ya podéis ir. Y si va a ir bien, eh. Va a ir a... Has dicho que el recovery lo dejas en... 10. Lo tengo en 10, lo voy a bajar a 8. Y el otro va en low. Si, ahí lo tengo. Bueno. Si, ahí está. Bueno. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué miedo me da el último final! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, me he estampado. Wow, yo la leo. Yo la estoy liando, que flipas. No, me he estampado. 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 Más segundo. ¿Y el primero? Lo tienes arriba. No lo tengo tío Ah si, voy segundo Se han parado, Eli Obvio, tienen estos dos Estaba con las piedras Ah, es verdad Seguidor Ahí... ... ... ... ... , ... Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Las C3 van muy bien, tío. Yo voy a por click. Y ya pues le va claro en este que va primero. Ay, ay. Va muy lento, ¿no? Sí. Normal con la piedra. Y a ver, vamos a picar piedra. Lo que me da miedo es porque no te sale cuando te saltas una curva. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya está listo. Y 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 ya está listo. ¡Suscríbete! Guau, que fácil se bloquea Tómatelo con calma y adelántale la recta, ¡eh! No hagas locuras en la casa en la casa en la casa Está fuera de mi DRS, ¿que sí? Sí Sí, ¿sólo? Y va dos segundos más lento por vueltas. Yo me lo pude sacar en la recta. Colamo, cuidao. Estoy soldando, tío. Ya lo tienes ahí todavía. Pero este pavo no ha parado, ¿no? Si, se ha parado. Si quieres pasar, pasa en la recta. No, no, yo te voy a sacar. ¿Vas en modo carga? En modo balance low. Lo que tengo el recovery es al lucho, como tú lo dejaste. No me voy largo, tío. No me voy a sacar. No me voy a sacar. No me voy a sacar. Yo le he tenido que hacer en cuartas, tío, esta curva. ¿Estas? Si. Si, yo también, eh. No me voy a sacar. ¡Ah, marica! ¡Gracias! ¡Tira, tira! Eres el que más punta ha tenido, eh, de los que ha adelantado Porque he puesto en modo overtake, porque no me pases Le he puesto el overtake y le he empezado a dar ahí al Kers ¡Uy, bandera amarilla! ¡Uy, ha venido a otro lado! ¡Ahora voy a reentrar el heads! ¡Está apto que te pillo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienes más grandes, esto es follado ¡Oh, guía! ¡Ah, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto se va mi! Mi coche se va a puto Buah, las ruedas están casi gastadas, eh Tíralo que me pasa el McLaren, eh El que va a segundo He quedado a segundo 0-0, tío ¡Oh, abajo! ¡Aaah! Se han llevado por delante, yo lo voy a hacer bien Yo lo voy a hacer bien. 0-0. Hemos quedado. ¿Cómo? 0-0. Sí, sí. Tiempo 0-0. O sea, empate. ¿En serio? Sí. Buah. Casi empujo el volante para delante de la mesa, ¿sabes? O sea, que lo tengo casi descollado el volante. En poca broma. Lo tengo flojo, tío. Bueno, bueno. Es que a mí no me agarraban los mágicos ya. No, no. Es que las últimas vueltas estaban al rojo, tío. Pero la barra estaba más. Hostia puta. Qué guay. A ver. Albaricoque, DRS, penalti, Albaricoque. ¿Qué dices? ¿Se lo usan bien? Albaricoque, DRS, penalti, Albaricoque. Albaricoque, DRS, penalti, Albaricoque. ¿Se lo usan? Opened, sin el crossing detection, hijo de puta. Que sí que lo tenías bien. ¿Qué cojones? Pues has sido el único. Madre mía. Vamos al canal de esta gente, pío. Sí. A lo mejor me lo tenía activado, ¿eh? No sé, tío. Vamos al canal de esto. Sí, venga. Eh... ¿Hable spanish? Sí, sí, sí. Sí. Hola. Uhhh. Uhhh. Oh, tío. Estoy sudando, eh. Jejeje. Ya se me han dado a... Ya se me las costó, tío. Ya se me las costó, tío. A ver, voy a dejar de grabar. A ver, voy a dejar de grabar. Gracias.